Hola, muy buenas noticias y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Un saludo a todos los chichinavos. Pues después de este saludito, vamos con unas compras que he hecho. Ya sabéis que ahora en el corte inglés está el famoso 50%, ya sabéis 30% 3 películas, 40% 4 películas, 50% 5 películas, a partir de 5 películas, pues 50% de descuento. Y en este caso he escogido 5 que os paso a enseñar ahora. La primera, una que ciertamente aquí a la señora Doc le gustó muchísimo, yo ya la había visto hace muchísimos años, un gran trabajo que por cierto ha cumplido hace poco, 104 años ya, la señorita Olivia de Javillán, el señor Montgomery Cliff, una grandiosa película del director William Wyler y en este caso estamos hablando de La Heredera. Todo un peliculón. Ya sabemos que algunos pues no la van a ver porque claro, es blanco y negro y los mismos les coge una cosa en el ojo extraña. Pero bueno, para los que sí que vemos películas en blanco y negro, os recomiendo esta película que por cierto se queda muy bien de precio, ya sabéis, a mitad de precio. Esto viene de la mano de los señores de Divisa y ya os contaré a ver qué tal está. Por lo que he leído por ahí, la verdad es que parece ser que la edición está muy bien. Ya os contaré. Y siguiendo con los señores de Divisa, al final sacaron al mercado una película que yo hacía también muchísimo tiempo que vi en una edición que bueno, parece ser que está bastante bien, que incluye 20 minutos de metraje adicional. Veremos a ver qué tal está y sobre todo el tema de los idiomas, porque ya sabemos que a veces Divisa con el tema de los idiomas mete gambas, o sea, gambas, la caga en las contraportadas. Veremos a ver qué tal. Bueno, otra película de este, en este caso es del señor Luke Besson. Ya estamos hablando de El Profesional, ya sabéis, León El Profesional, con Jan Renaud y Natalie Portman. Esta también, bueno, se queda también a mitad de precio. Y bueno, por lo que leí por ahí, parecía ser que no estaba mal, sobre todo a mí me interesa la versión original. Y ya os contaré a ver qué tal. Y bueno, vamos ahora con un clásico que yo no tenía. La verdad es que, bueno, me pasó más o menos como con un tiburón. Lo he tenido 50.000 veces en la mano. Ya tiburón, ya sabéis, que ya la compré hace tiempo. Y lo mismo me pasaba con esta, hasta el punto de que cuando la iba a comprar, después, ya sabéis, no me la encontraba. Ahora sí que me la he encontrado, edición horizontal. Y estamos hablando de, pues, ET. Ya sabéis, que voy a contar de ET, que no sepáis. Bueno, esta, por cierto, es bastante curiosa, porque he visto que, desde hace un tiempo, los señores de Universal detrás te colocan el logotipo del Dolby Atmos. Y dices, ¿Dolby Atmos de qué? Sí, parece ser que la película esta viene con DTS Master Audio 5.1, pero no es la primera que he visto así. Bueno, seguiremos investigando a ver qué tal. Para los que los queráis saber, pues bueno, sí que viene con bastantes extras. Ya os comentaré también a ver qué tal. Otra que también se queda a mitad de precio. Esta ya sale, pues, no sé si eran 5.50, una cosa así. Y tanto de lo mismo que la siguiente. Otra que también viene con edición extendida de la película. También incluye bastantes extras. Yo, la verdad, es que cuando la vi me gustó, pero otra que también he tenido montones de veces en las manos. No me acordaba nunca de cogerla. Incluso también ha salido en un pack con otras películas. Y bueno, esta vez estaba allí. Y digo, bueno, pues, ahora sí que la cojo. También se queda por 4.50, una cosa así. Y en este caso estamos hablando de Argo en la edición esta, Epsilic Cover. Ya sabéis. Es película del Ben Affleck basada en hechos reales. Y que, bueno, pues, la verdad es que aquí Ben Affleck se le ocurrió mucho. Y si no recuerdo mal, pues, también está dirigida por el propio Ben Affleck. Muy, muy recomendable. Y para finalizar, pues, bueno, una que ahora ya todo el mundo prácticamente se la ha comprado. Tuve en las manos también Midway, pero tengo un pequeño problema. Ya sabéis el tema del Atmos. Y Midway, pues, bueno, lo han hecho el Atmos en castellano. Que está muy, pero que muy bien. ¿Vale? Pero en inglés me lo han dejado en un Master Audio. Y a mí, pues, sinceramente me interesa más el Atmos en inglés. Por lo cual, yo creo que la de Midway directamente me esperaré a coger la versión en Ultra HD. Pero, bueno, como Midway, pues, no la cogí. Cogí esta, que esta sí que tiene Atmos. Una película ya también súper conocida por todos. A mí, la verdad es que la vi, me gustó muchísimo. Y, bueno, pues, 1917, como no, del directo San Mendes. La verdad es que me llevé una muy grata sorpresa. Y la película, desde luego, muy, muy disfrutable. Esta parece que también lleva contenido adicional. No sé cuántos, porque entras etiquetas, etcétera, etcétera, pues, no me entero. Pero, bueno, veremos a ver qué tal está y ya os comentaré. Y para finalizar, pues, me llevé una sorpresa ahí del corte inglés. Porque, bueno, había cosas por ahí al lado de merchandising. Me encontré un Funko. Un Funko que, por cierto, ha estado durante bastante tiempo desaparecido. De hecho, estaba solo este. Y lo cogí, porque, además, me hacía muchísima gracia. Y estaba hablando de este, de Ashton Powers. La verdad es que el Funko está súper bien. El tío esclavado, todo hay que decirlo. Así que, en la caja, el muñeco es este. Y, pues, oye, aquí es típico el que pasa. Me lo encontré y dije, para saca. Sin más dilación. Pues, bueno, como podéis ver, un pequeño cóctel de películas. Había muchas más, pero, bueno, tampoco es cuestión de venir muy cargados. Ya miraré en este de aquí, de donde vivo, a ver qué tal. Y si encuentro algunas más que me faltan de la lista. Pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te gustó de saber, le puedes dar al like o no. Te puedes suscribir al canal. Y recordaros que mañana, viernes, a eso de las dos y media de la madrugada, tenemos el directo especial madrugada de cine. Pues, ya sabéis. ¡Hasta luego!